Música Música Muchas gracias, esta es nuestra segunda jornada del seminario que se va a extender tres jornadas, que, bueno, es un panorama, digamos, estamos haciendo como un panorama sobre distintas cuestiones que, por supuesto, ameritan profundización, ¿no? O sea, ayer alguien me decía, bueno, cada uno de estos temas debería ser un seminario en sí, y es verdad, ¿no? O sea, discutir, por ejemplo, como hicimos ayer, las distintas corrientes dentro de la teoría de género sería por sí un seminario largo, además, ¿no? Para poder comprender sus linajes históricos, sus relaciones con las corrientes filosóficas, con las corrientes en teoría social, en teoría crítica, social, etc. Y ni qué decir si vamos al campo de los estudios sobre tecnología, que, por supuesto, hay, digamos, muchos estudios que vienen también de la sociología aplicada a la comprensión de las tecnologías, de la filosofía, de la historia de las tecnologías, y donde están asociados también en esa mirada, yo diría, crítica, analítica, los estudios de género, ¿no? Entonces, pero vamos a hacer lo que podamos, vamos a hacer lo que podamos, y con el espíritu de dejarles el gusto, ¿no? Por profundizar, por continuar, por hacer investigaciones en este campo. Bueno, ustedes se recuerdan que ayer yo les pedí que anotaran palabras que asociaban a género, o era la palabra género, no vamos a poder trabajar ellas, pero es solamente una pregunta que les hago. Después de lo que vimos ayer, ¿ustedes cambiarían esas palabras? ¿Pondrían otras? Acá me dicen que sí, tú me dices que sí, tú me dices que no. Bueno, hay que sí, hay que no. Ahora, si tuviéramos que priorizarlas, porque eran tres, ayer probablemente tendrían un orden de prioridad, la primera que se les ocurrió, la segunda, la tercera. Después de haber visto lo que trabajamos ayer, ¿podría cambiar ese orden de prioridad? No sabemos. Bueno, lo dejamos así. Normalmente cuando yo estoy en clase, ya sea presencial o virtual, yo trabajo mucho eso, digamos. O sea, que como las primeras asociaciones que uno tiene después de haber visto, digamos, esta complejidad teórica que está dentro de lo que se entiende por género y por estudios de género, cambia. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, a lo mejor ustedes lo pusieron. En general, con mis estudiantes, una de las palabras que originalmente no están y luego están es poder. La palabra poder. Y justamente la palabra poder es muy estructural de lo que son los estudios de género porque son estudios, en todo caso, acerca de relaciones sociales, las relaciones de poder sociales. Una de las dimensiones de las relaciones de poder sociales. No sé si alguno de ustedes ya la había puesto, a lo mejor la puso, pero en mi experiencia eso me pasa que dicen, ah, yo la pondría poder. Otra de las palabras que a veces aparece después de haber hecho este panorama es, ah, yo pondría la palabra subjetividad. Bueno, así pasan. Y eso, digamos, es lo mejor que nos puede pasar. Yo creo que vamos aprendiendo y que de repente una mirada que teníamos originalmente se complejiza, se, digamos, cambia, se transforma, etc. Entonces, bueno, por lo menos tomos que poder no lo había puesto a nadie, por lo que yo veo, y bueno, hay que pensar en las relaciones de poder. Sociales, sí. ¿Sería diferente de jerarquía? Sería diferente de jerarquía. ¿Sería una jerarquía? Pero evidentemente no es. No, bueno, a través de estructuras de poder se establece un orden jerárquico, ¿verdad? Pero, bueno, digamos, cuando hablamos de poder hablamos ya de dispositivos, digamos, más estructurales, más sistémicos, poder económico, poder político, poder cultural, poder simbólico, ¿no? Que va generando, va marcando jerarquías, ¿no es cierto? Bueno, pero en definitiva, aquí estamos. Ayer me quedaron estas dos transparencias, estos dos slides para mostrarles, que es un poco una pequeña síntesis, ¿no? Vamos a ver. Como les dije, cuando hablamos de género, en realidad estamos hablando de una categoría interpretativa, ¿no? O sea, género no es una definición empírica, es una categoría interpretativa de las diferencias desigualadas, como diría una colega mía argentina, Ana María Fernández, las diferencias desigualadas. Yo suelo hablar de las jerarquías, de las diferencias jerárquicas entre varones, mujeres en su pluralidad dentro de cada género, ¿no? También, entre géneros y adentro de cada género. Pero entonces es una categoría interpretativa. Por eso les decía ayer que ustedes, muchas veces yo les enseño mucho, dicen, bueno, está desagregado por género las estadísticas. No, no, están desagregadas por sexo. Entonces, lo que vamos a hacer después es interpretar por qué aparecen esas similitudes o esas diferencias. Y dentro de esto está lo que vamos a decir, bueno, esta categoría interpretativa, cuando vamos a hacer una investigación sobre cualquier aspecto de la realidad, vamos a hacer, o yo, la propuesta es hacer un análisis de género. Un análisis de género de cualquiera sea el tema que vamos a trabajar, porque podemos trabajar desde temas que aparentemente no tienen nada que ver, no sé, por ejemplo, una ciudad, la planta urbana de una ciudad. No es que hay señoritos y señoritas, digamos, pero la planta urbana de una ciudad. ¿Cómo está construida una ciudad? Entonces, ahí podemos aplicar el análisis de género. Entonces, ver, por ejemplo, por qué las casas están, digamos, las cocinas están en cierto lugar de una casa, por qué las calles van, digamos, las avenidas en cierto espacio, o las calles más chicas en otro. O sea, podemos ver muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con cuáles son los hábitos de vida cotidiana de mujeres y varones, de movilidad. Les doy algo como muy, 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 que parece que no tiene nada que ver. Pero bueno, todo tiene que ver, todo tiene que ver marcado en, porque está marcado en, por ejemplo, en cómo se pensó esa población. Se pensó como totalmente compuesta por varones, se pensó en las mujeres, se pensó en sus... Les voy a dar otro ejemplo, porque este es un poco quizás más. El transporte urbano, transporte urbano. Hacer un análisis de género del transporte urbano. Cada cuánto, dónde estaciona, cuáles son sus paradas, si llega a los lugares donde las mujeres, por sus roles asignados, no porque necesitan ir, por ejemplo, si la parada está más cerca, en lugares que, normalmente, en fin, las ciudades suelen ser no tan tranquilas. Si llega justo a la puerta de los colegios, o tienen que caminar más. En fin, cualquier tema puede ser analizado desde el análisis de género. Desde ya hay temas más, por ejemplo, que pueden parecer más cercanos. Tenemos, por ejemplo, los estudios en las investigaciones en salud, o las investigaciones en ciencia. Hay unos trabajos fabulosos, realmente, sobre las investigaciones, que le comentaba a Liz el otro día, por ejemplo, investigaciones sobre enfermedades cardiovasculares. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el análisis de género? Bueno, sí. El análisis de género demuestra, por ejemplo, que la mayoría de los estudios sobre enfermedades cardiovasculares han sido hechos con muestras de varones. ¿Por qué? Porque se suponía que los varones eran más propensos a tener enfermedades cardiovasculares que las mujeres. Entonces, las conclusiones que se sacaron de esos estudios luego se transformaron en indicaciones terapéuticas que se aplicaron a las mujeres y que no correspondían a lo que las mujeres necesitaban como indicación terapéutica o farmacéutica, digamos, de fármacos. Les doy el ejemplo contrario. La mayoría de las investigaciones en osteoporosis se han hecho con muestras en mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que los hombres también, un porcentaje de varones también padecen osteoporosis. Entonces, bueno, hay todo una... Digo, en un campo que parece como muy alejado, ¿no es cierto? El análisis de género es justamente ir identificando cuáles son... muchas cosas, espero... A ver, ¿cuál es el sujeto explícito o supuesto? O supuesto, ¿no? Los varones... O está supuesto que es un masculino quien está ahí, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué no se ve esto? No sé por qué no se ve esto. A ver. Ahí está. Entonces, bien. Entonces, el análisis de género comienza con el reconocimiento de que vivimos en una sociedad o en sociedades atravesadas por códigos de género que se expresan en normas, expectativas, reglas, instituciones, discursos, símbolos, explicaciones científicas, prácticas cotidianas. O sea, todo ese conjunto está, digamos, engenerado, ¿no? Podemos decirlo así. Las experiencias, necesidades, intereses, oportunidades y prioridades de varones y mujeres pueden ser diferentes. Pero esa diferencia no suele recibir el mismo valor social, económico, cultural. Ahí está lo que tú me decías de la jerarquía. O sea, ¿te acuerdan que ayer hablábamos de que una de las conclusiones, digamos, en fin, de las consideraciones que han hecho los estudios de género es que es una teoría del valor, cómo se distribuye el valor social, ¿no? Entonces, bueno, las representaciones y relaciones de género no son fijas e inmutables. Cambian a lo largo de la historia. Las personas no son receptoras pasivas de esas normas. Esto también es muy importante porque, les digo, muchas veces, incluso quienes hacen estudios de género utilizan estereotipos. Entonces, sí, porque resulta que todos los hombres son, digamos, violentos. Todas las mujeres son pasivas. O sea, digamos, hay la necesidad, existe la necesidad de que los estudios de género, como veíamos ayer, vean las relaciones de género en su historicidad y en su contextualidad, ¿no? Yo suelo hacer con mis estudiantes un ejercicio que es muy sencillo, que les digo a ustedes también porque lo pueden hacer con sus estudiantes, que les pido que piensen en la vida de su abuela y la vida de su abuelo y que identifiquen rápidamente, porque tiene que ser una cosa muy rápida, ¿no? Un refrán o una frase que caracterizaría la vida de uno y de otro. Después que piensen en sus padres, después que piensen en sí mismos y sus compañeras o compañeros, y después que piensen en sus hijos. Y es muy concientizador porque muestra efectivamente la persistencia de estereotipos, pero no los mismos. Y algunos que van desapareciendo. Entonces, hay que ver cómo se estructuran y cómo se... las relaciones de género a lo largo de la historia y cómo se expresan en distintos sectores sociales, ¿no? Bueno, las subjetividades y comportamientos sociales de mujeres y varones están influenciadas o influidas por representaciones de género y códigos en intersección con... ya eso lo habíamos visto. Bueno, el análisis de género puede proveer sólidos arrasgos de similitudes. Entonces, no necesariamente va a resultar en que somos tan diferentes. Podemos tener muchos aspectos similares, ¿verdad? También de diferencias y también de inequidades entre grupos de géneros y dentro de ellos. Bueno, entonces, esto me parece que era un poco resumir algo de lo que hablábamos ayer, ¿no? O sea, cómo... y después... yo no tengo en este seminario la posibilidad de trabajar con ustedes en concreto, digamos, cómo, por ejemplo, tomar un tema de investigación de uno o de cualquiera de ustedes y decir, bueno, a ver, vamos a aplicar un análisis de género y vamos a ver qué resultado nos da, ¿no? Que eso sería... es... de hecho yo lo hago mucho con mis estudiantes, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, acá... esto me parece que lo voy a pasar, lo voy a pasar, porque ya es mucho para esto y vamos a ir entonces... espérenme que quiero escaparme de acá y me voy a ir a la... ¡Ey! ¿Qué me pasó acá? ¿No? A ver, miren, un momentito que ya voy a llegar a la presentación de hoy. Acá estamos. Espérenme un minutín, que vamos con la presentación de hoy. Bueno, espérenme que... no, 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 ahí estamos. A ver, ¿estamos bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, entonces, insisto, por favor, les pido que no vayan a creer por nada del mundo que este paneo que hemos hecho agota la complejidad que tienen los estudios de género para nada. Acá el compañero me preguntó, por ejemplo, si podemos dar toda una clase sobre los estudios poscoloniales, ¿no? Por ejemplo, y sus distintas corrientes internas, porque no es que los estudios poscoloniales tienen una... hay una... dentro una subtendencia hegemónica. Hay también muchos debates dentro de los estudios poscoloniales. Algunos, por ejemplo, lo llaman decoloniales. Entonces, y esto no es porque es un tema de juego de palabras, es porque es un tema que tiene que ver con una postura. El lugar de enunciación. Claro, el lugar de... sí, exactamente. ¿No? Y desde el lugar de enunciación y desde qué se enuncia y con qué... y cuál es el sentido de que se enuncia de esa manera, ¿no? El sentido tanto epistemológico como político. O sea que podríamos hablar mucho de eso. Bueno, perfecto. Entonces, vamos acá. Ey, no. Bueno. Mi lampu está mal puesta. Bueno. Bueno. Vamos a hablar entonces en principio de... cómo los estudios de género han abordado, desde los fines de los 70, sobre todo los 80 y los 90 desde ya, los 80, diría yo, este nuevo entorno que algunos llaman sociedad de la información, otros sociedad del conocimiento, algunos llaman sociedades de la información, sociedades del conocimiento, ¿no? Para mostrar el carácter plural de esos nuevos entornos productivos, sociales, culturales, etc. muy influidos, obviamente, por la expansión, la difusión de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Yo en realidad, no sé si en este le puse TIC, no creo, porque a mí me gusta más bien trabajar en los estudios de género comprendiendo este nuevo entorno que es la sociedad de la información o la sociedad del conocimiento, ¿no? Las TIC como un recurso, como un dinamizador, como un potenciador de una nueva forma de vivir, de comunicarse, de producir, de participar, etc., etc., ¿no? Es decir, pero no son las TIC, es lo que las TIC generan, digamos, junto con otros aspectos de cambio en nuestra sociedad contemporánea. Entonces, bueno, una primera cuestión a compartir con ustedes es esta cebolla, que es, que esta es una, para hablar de las capas, y que muestra, o en gran pantallazo, dónde se empezaron a advertir las diferencias entre varones y mujeres, en realidad las desigualdades entre varones y mujeres. Y tenemos zonas más periféricas, que es el acceso a la computadora y a la software, a las aplicaciones, ¿no? A la conectividad, a los equipos y a las aplicaciones. Es la capa más periférica de esta cebolla, ¿no? Bueno, acá, y después ya vamos a ver los datos, ¿no? En los 80, y ahí aparece la idea de brecha digital de género. La brecha digital de género. O sea, cuando vamos a ver quiénes tienen acceso a las computadoras y al uso de internet, entonces vamos a ver que hay una brecha digital de género. Y se empieza a, lo vamos a ver, a estudiar y a traer datos, evidencias de que hay una brecha digital de género. Pero esa es la capa más superficial de la cebolla. Vamos a la capa que sigue. Hay diferencias en los contenidos, o sea, en la cantidad, calidad de los contenidos que refieren al mundo masculino o que refieren al mundo de las mujeres. O sea, las mujeres, hay muchos menos contenidos. Y los contenidos que producidos, digamos, no por mujeres, en relación a las mujeres, en general, digamos, tienen sesgos de estereotipos muy marcados. Si ustedes ponen, por ejemplo, ya creo que esto ha ido cambiando, pero yo en los 80 hice un estudio con mis estudiantes donde entrábamos a un buscador y entonces poníamos mujeres latinoamericanas. Primero mujeres, a ver qué nos salía. Mujeres latinoamericanas. ¿Qué creen ustedes que aparecía? ¿Para llamadas o para quitar? Ah, vamos por ahí. Ah, vamos por ahí. ¿Mujeres latinoamericanas o trajes de bonacritas? Vamos por ahí, vamos por ahí. Exactamente, exactamente. O sea, lo que decía, sobre todo, páginas pornográficas o pseudo-pornográficas, bueno, mujeres, digamos, el estereotipo de la mujer latinoamericana como un objeto sexual. Bueno, hombres latinoamericanos, se parecía otra cosa. O sea, incluso ahora hay un estudio, que no lo traje para esta presentación, que en realidad es una campaña que hizo ONU Mujeres, sabe que ONU Mujeres es dentro de Naciones Unidas el organismo que concentra su interés, su preocupación y sus políticas en favor de la igualdad de las mujeres. Que buscaron por internet, en Google, ¿no? Las mujeres no deben, las mujeres pueden, las mujeres quieren. Bueno, después se los voy a pasar para que vean en inglés. Yo lo hice en español y no me salió de esos mismos resultados. Pero realmente uno pone, las mujeres pueden. No lo tengo acá para decírselos, pero sorpresita. Después se los voy a dar para que vean qué aparece. Bueno, ustedes me pueden decir, en realidad no es Google quien pone eso, sino que está reflejando las, como se dice, las búsquedas, ¿no? Sí puede ser, pero hay que ver que ahí también había cosas que podrían salir de Google, digamos. Entonces, bueno, porque son muy agraviantes, muy agraviantes. Entonces tenemos contenidos, tenemos el lenguaje dominante. El lenguaje dominante es el inglés, pero además el lenguaje es sexista. Es sexista. ¿Qué quiere decir que es sexista? Quiere decir, acá no estamos hablando de sexo, estamos hablando de estereotipo. Estamos hablando de un hablar en masculino como si fuera un hablar neutro. Todos los idiomas. Yo, por ejemplo, yo nunca, a veces lo digo, pero trato de evitar decir hombre. Porque hombre es un universal, yo digo el varón, el varón, la mujer. Entonces, bueno, uno ve y es un lenguaje, en ese sentido, que no reconoce las diferencias. Por eso mi presidenta dice mucho, buenos días a todos y todas. Y yo considero que es una cosa muy interesante lo que ella ha hecho en ese plano. Puede haber otras cosas cuestionables, pero, digamos, en el sentido del uso de un lenguaje no sexista. A todas y todas, compañeros, compañeras, en fin. Utilizar, porque uno dice compañeros, pero entonces ese neutro, bueno, acá hay especialistas en eso. Pero ese neutro, en realidad, en términos de formación de la subjetividad y del horizonte cultural, la visión cultural, ignora, invisibiliza a las mujeres. Entonces, invisibiliza, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos el lenguaje, la especificidad cultural, las representaciones, etc. Esa es otra capa de la cebolla. Ah, perdonen, antes de ir a contenidos, la capa segunda es la calidad de infraestructura disponible y el costo de los servicios. O sea, ahí también hay brechas. Una cosa es tener banda ancha y otra no tenerla. Una cosa es tener, no sé, el, ¿cómo se llama este nuevo dispositivo que salió ahora? El Galaxy 6, Galaxy 7, ya ni me acuerdo por qué número vamos. Pero otra cosa es tener, como tengo yo, un BlackBerry de hace unos 5 o 6 años, digamos, ¿no? Bueno, en fin, digamos, el tipo de equipamiento que uno tiene también le permite hacer ciertas operaciones, ciertas, ciertas, digamos, desarrollar ciertas capacidades, tener acceso a ciertas cosas que otros no tienen. Imagínense acá, yo estoy un poco bromeando, pero imagínense ustedes en el medio rural o en el medio urbano, entre ricos y pobres, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta otra brecha. La producción, bueno, después tenemos el capital social y digital, ¿no? Que esto es un tema muy interesante. El capital social y el capital cultural, yo diría, más que social y cultural. Por ejemplo, bueno, una puede tener, una mujer o hombre, puede tener acceso al uso de, a internet, ¿no? Pero no tiene el capital cultural como para poder hacer buenas búsquedas, como para poder distinguir cuál es la información relevante y cuál no es. Cuál es la información que es falsa, ¿no? Poder comparar, saber que comparar información es algo que uno, digamos, tiene que hacer, porque en internet está todo, y está todo, pero está todo lo positivo y también lo negativo. Como ahí, no me acuerdo qué autor dice, en el océano de la información uno puede naufragar. Y uno naufraga, si no tiene esos recursos culturales, ¿no? Por eso es que la llamada alfabetización digital muchas veces se queda en las competencias tecnológicas básicas. ¿Cómo manejo la computadora? ¿Cómo mando un mensaje de mail? ¿Cómo hago una búsqueda? ¿Cómo subo una foto? Pero no en comprender cuál es la lógica de las tecnologías, digamos, y de qué manera usarlas eficientemente, estratégicamente, etc. Entonces, ese capital cultural es importante. Bueno, restricciones económicas para producir y utilizar las TIC, por supuesto. ¿Y quiénes producen la tecnología y los contenidos? ¿Quiénes son los propietarios, los decisores, los gurúes? Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, a ver, menciónenme, a ver, un autor o una autora famosa que ha hablado sobre, o que ha escrito sobre los temas de tecnología. ¿Qué le sale a la mente rápidamente? Tecnología. Tecnología. De las TIC. De las tecnologías. ¿Qué nombres les surgen? ¿Quién? Ah, porque tú ya me estás dando la excepción a la regla. Muy bien, ya la vamos a ver acá, pero porque ustedes me están haciendo trampa. Porque me están buscando a las mujeres, pero si yo les busco, yo les digo rápidamente. Rápidamente, ¿qué me van a decir? Me van a decir Castells, por ejemplo. O sea, me van a decir Castells, seguro. Bueno, me pueden decir, bueno, algunos otros, pero, en fin, no me vienen a la mente. Pero seguramente que no me van a mencionar mujeres. ¿Quién conoce a Sherry Tarkov? Ahora vamos a hablar un poco de Sherry Tarkov. ¿Entienden? O sea, bueno, entonces, ¿quiénes son los gurúes? Bueno, los. Bueno, entonces, hemos visto que el análisis de género se aproxima a tratar de comprender qué pasa con la difusión de las tecnologías, en qué medida hay diferencias o desigualdades entre varones y mujeres, en el acceso, en los usos, en las maneras, en los usos básicos, en los usos avanzados. De qué manera, si las mujeres participan o no en su creación. Cómo están representadas las mujeres en los contenidos que circulan por la red. Cuánta información hay en la red sobre lo que las mujeres producen, sobre la vida de las mujeres. Digamos, es como ir, es un trabajo de descubrir, así como fuimos a descubrir, digamos, el mundo real, digamos, el mundo, vamos a, también, ese mundo virtual, a ver qué pasa ahí adentro, ¿no? Entonces, en general, con una crítica al determinismo tecnológico. En ese sentido, estamos dentro de lo que podría llamarse todas las escuelas que estudian la tecnología, pero estudian las tecnologías, y sobre todo es las tecnologías de información y comunicación, digamos, cuestionando el determinismo tecnológico. O sea, no es la tecnología la que determina el cambio social, digamos, per se. La tecnología es una producción social, pero al mismo tiempo, digamos, esos cambios son sistémicos y intervienen en factores económicos, en factores culturales, en factores sociales, en factores políticos. Porque eso es muy importante, porque, miren, muchas veces, no, porque el uso de las tecnologías empodera a las mujeres. Bueno, no, perdón, no es así. No es la tecnología la que empodera a la mujer, a las mujeres, primero que ya hablamos del empoderamiento, que ahora voy a volver en algún momento. No, quiere decir que ha habido un contexto facilitador, ¿no? Que las tecnologías facilitan un contexto de opciones, opciones de acceso a la información. Pero hay una cantidad de cosas que están en ese aspecto. En los 90 lo que se hace, así como les conté antes, en este campo específico, es empezar a visibilizar las mujeres en la historia de la informática. ¿Alguien sabe algo de las mujeres en la historia de la informática? ¿Alguien sabe quién fue Ada Lovelace? ¿La primera programadora? La primera, la primera, no la primera, la primera programación la hizo una mujer. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, imagínense lo que significa, por ejemplo, en el campo educativo, mostrar que en los comienzos mismos de estos desarrollos había mujeres que fueron totalmente olvidadas posteriormente. Entonces, bueno, ¿qué se empieza a ver? La escasa participación de mujeres en carreras de ciencia y tecnología, y bueno, y a tratar de que se incluyan, o sea, que las mujeres en este nuevo entorno, a través de la medición del número de mujeres, como les dije, cuáles son las brechas digitales de género, cómo se miden y cuánto de importantes o no importantes son dependiendo de los sectores sociales, y cuáles son las barreras para la igualdad de género en este campo. Pero ya en el 2000, uno ve en las investigaciones de género sobre la sociedad de la información, digamos, una reconceptualización de las brechas digitales de género. Ya no interesa solo cuántas acceden a internet, o cuántas tienen móviles, o cuántas tienen, no sé, una iPod o lo que sea, cuántas, no es un tema solamente eso, sino cuáles son los usos. ¿Para qué usan las mujeres? ¿Para qué usan los hombres las tecnologías? ¿Y cuáles son los usos? Cecilia Castaño habla de usos básicos y usos avanzados. ¿Qué hacen las mujeres? ¿Usan solamente para mensaje de texto? ¿Suben fotos? ¿O crean aplicaciones? Por ejemplo. Aquí en México, no recuerdo exactamente qué año, si también es con el uso de tecnología, se hace un estudio del uso de... Acá está. Sí. Me parece que en principios de los noventa, se hace un estudio del uso de tecnología de cajeros automáticos. Ajá. Y entonces sale que las mujeres saben usar cajeros automáticos en diferentes regiones. Sí. En número muchísimo mayor al de los hombres. Y era, bueno, después ya se ve que es por las remesas que se envían. Exactamente. Y se mandaban por, bueno, cajero iba y la cosa que el hombre no tenía que hacer. Entonces el hombre podía tardar, o podía vivir toda su vida sin tener que ir a un cajeros automáticos. Cuando la mujer tenía que tardar. Perfecto. Ese es un ejemplo precioso. ¿Por qué? Porque muestra que, justamente que no es que porque haya cajeros automáticos, eso va a determinar necesariamente, fatalísticamente, que entonces lo van a usar. Sino que hay una necesidad y esa necesidad va a estimular al desarrollo de una capacidad y de un uso intensivo. Bueno, entonces empieza a ver toda esta cuestión de ver más cómo los usan, por qué los usan, por qué usan ciertas tecnologías y no otras. Y los patrones de uso, la frecuencia, la intensidad, la diversidad, el lugar de conexión, entre muchos otros. Bueno, todo esto que ustedes leen acá, de qué manera el uso de la tecnología, las potencialidades y los riesgos de las TIC en la reproducción o superación de las desigualdades de género, la influencia en la autonomía económica, en la organización y participación ciudadana. Bueno, digamos, se va expandiendo, se va viendo ya como si fuera, no como entran, sino como se desplazan. ¿No? ¿Y por qué se desplazan? ¿Y qué incidencia tiene desplazarse y utilizar ciertas cosas? ¿Y por qué? ¿Y qué beneficios o perjuicios puede tener? ¿No? Bueno, acá no lo voy a leer porque ustedes ven cuáles son algunas de las estrategias de acción en ese sentido. Y acá viene para mí uno de los temas más interesantes, que es la que se denomina el proceso de co-construcción de género y TIC. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, creo que ayer ya lo habíamos visto, que las aplicaciones tecnológicas, las tecnologías, por decirlo, tienen marcas de género. Tienen marcas de género. Es decir, no es neutra. No tiene una determinada forma, un determinado color, un determinado tipo de aplicación, un determinado tamaño. No lo tiene porque, digamos, sin que eso tenga algo que ver con la idea que tienen los productores, de quiénes van a usar, para qué lo van a usar. Y entonces entre ellos también, y ahora van a ver cómo se publicita, las mujeres y los varones. Yo cuando salió hace poco la Barbie, a mí no me gusta Barbie, pero definitivamente, por eso mi nieta sabe que jamás le regalaré una Barbie. Pero cuando salió la Barbie ingeniera, yo dije, ah, bueno, ahora vamos a ver. Entonces me voy a ver cómo era la publicidad de la Barbie ingeniera. Y tenía una laptop, rosa, 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 llena de estrellitas, llena de brillantitos. Entonces esa era la Barbie, la computadora para una niña. Entonces, por eso digo, era la Barbie ingeniera. Por supuesto que tenía el mismo cuerpo de todas las Barbies. Pero era la Barbie rosa. La Barbie infecta usa puerto plano, cuando ya nadie ha visto plano. Exacto. Y rosa. Y rosa. Entonces quiere decir que hay códigos de género en las tecnologías. Les puedo dar muchísimos ejemplos. Les puedo dar un ejemplo que me fascina. Que, no sé si lo traje, bueno. Pero bueno, después los vemos. Pero digamos, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el uso de las tecnologías va reforzando o transformando los códigos de género. Y a su vez los códigos de género tienen que ver con la creación tecnológica. O sea, si se le invita a mujeres con conciencia, mujeres no porque, con conciencia de género, ¿no? A ver, bueno, a ver, ¿qué necesitaría una mujer rural, por ejemplo? A lo mejor una mujer rural o una mujer, no sé, que viva en tales condiciones. ¿Cómo debería ser a lo mejor el celular o cómo debería? Por ejemplo, vieron que ahora salió el móvil como reloj, no sé cómo se llama. ¿Cómo es que se llama? Ustedes que están en... Bueno. ¿El Google Watch? El Google Watch, el Google Watch, que es un reloj, ¿no? Es un reloj, es como un gran reloj. Bueno, en realidad yo lo vi, miren que es ese diseño. No sé si Google le habrá pagado a esta chica, pero en realidad hace muchos años lo vi hecho como el prototipo por una chica en Corea. Una chica que en una universidad coreana, que es una universidad de mujeres en tecnología, que pensó, bueno, ¿cómo debería ser un móvil que fuera más usable, que mejorara la usabilidad? Dado que en general, por razones también de género, las mujeres siempre estamos mucho más cargadas que los hombres. Las mujeres llevamos la cartera con más cosas, llevamos la cartera, la bolsa con el supermercado, si el chiquito... siempre tenemos los brazos y las manos ocupadas, ustedes observen y van a ver que es así. Entonces, bueno, a ver, esta chica dijo, vamos, yo propongo que ese prototipo que era para que entonces tú hablaras directamente, sin tener que empezar a dejar o como uno hace, que yo nunca lo encuentro, y empiezo a revolver en mi cartera y se me pasó la llamada porque la cartera está llena de cosas. Entonces, digamos, hay... es la idea del diseño con participación del actor, ¿no? Entonces, acá las actrices, las actrices que debieran participar en decir, bueno, mira, a mí me convendría esto de esta manera y no de otra, ¿no? Entonces, es muy fascinante esto de la co-construcción. Y, bueno, esto también podríamos tener todo un seminario sobre eso y mostrarles estudios, etc. Bueno, ahora vamos a hacer una cosita muy interesante, que es que vamos a ver un video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Les gustó? ¡Suscríbete! 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 lo público. Exactamente. Sí, yo creo que eso que decía recién el compañero es el centro de lo que fue la conferencia. La última conferencia de la CEPAL bueno justamente el tema era la autonomía económica de las mujeres. Recuerda ustedes que yo les había comentado ayer que la CEPAL plantea tres tipos de autonomía. La autonomía económica, la autonomía física y la autonomía en la participación, que sería la participación política. La política. La autonomía física obviamente es la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo, sobre la sexualidad, sobre la reproducción. Esa es la autonomía física. Además de la autonomía de poder moverse en cualquiera de esos espacios, pero esencialmente está vinculada a la autonomía en las opciones sexuales y en las opciones reproductivas. La autonomía económica, bueno, es la posibilidad y que pueden tener mujeres y varones de tener un trabajo digno, como dice la OIT. Porque digamos, una cosa es tener un empleo, un trabajo en condiciones realmente que no cumplen los derechos laborales y otra cosa es tener un trabajo digno. Ese es un concepto que es muy importante, que lo ha generado la OIT y que lo toma también mucho la CEPAL. Entonces, lo que está mostrando efectivamente la atracción por las tecnologías es algo imparable y de eso se ocupa el mercado. Ojalá nosotros pudiéramos ocuparnos de a veces de sacar un poco esa atracción para, por ejemplo, para que los jóvenes, los niños se detuvieran con otras cosas o aprendieran de otras maneras. Pero se encarga el mercado de atraer. No quiere decir que yo no crea que hay que generar otros contenidos y esos contenidos tienen que ser afines, digamos, a los intereses, las sensibilidades, a los estilos, digamos, a los estilos estéticos de determinados grupos. Esto estoy completamente convencida. Pero quiero decir que el foco de lo que plantea la CEPAD en relación al mundo digital es que la igualdad no se va a conseguir si no cambian otras cosas fuera del mundo digital. Eso es lo que quiero decir. Y básicamente es lo que tiene que ver con el cuidado. El cuidado. La corresponsabilidad en el cuidado de niños, de dependientes, de ancianos, la corresponsabilidad. Esa es el planteamiento. Entonces, unas mujeres, por ejemplo, supónganse, sí, las tecnologías tienen la potencialidad de generar trabajo, de que las mujeres puedan trabajar en hogar, teletrabajo, con toda esta cosa que es fantasiosa, pero es o puede llegar a ser un trabajo que come la vida. O sea, que no hay tiempos de trabajo y tiempos de descanso y tiempos de vida. Sobre todo para las mujeres que tienen que ocuparse, entonces están en su casa. Sí están en su casa, están teletrabajando, pero tienen, al lado está el bebé, del otro lado está la mamá, del otro lado está el teléfono que la llama. O sea, entonces, en realidad hay que poner algunos signos de interrogación sobre la capacidad emancipadora, liberadora que puede tener el uso de ciertas tecnologías. no estoy diciendo que no, digo que hay que interrogarse sobre las consecuencias que tiene para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Hombres y mujeres de la calidad de vida de las personas. Entonces, ese es el planteamiento que yo creo que aparece aquí con mucha fuerza. Bueno, estos son datos, yo creo que no me voy a detener acá porque todas estas presentaciones van a estar colgadas de nuestro sitio. O sea, que después ustedes van a poder tener acceso. Pero lo que están mostrando los datos en América Latina es que prácticamente esa famosa brecha digital que se estudió al principio ha ido desapareciendo en términos del acceso entre varones y mujeres. Acá lo tienen a México. ¿Dónde está México? Vida del 2007 al 2009. Bueno, prácticamente no hay diferencias entre varones y mujeres. Por supuesto, después empezamos a ver adentro, adentro de cada género. ¿Quiénes son esas mujeres? Vamos a ver las mujeres rurales y vamos a ver las mujeres en sectores más empobrecidos, etc. Uso de internet por sexo. Acá también incluso en muchos países las mujeres predominan. varios países miren por ejemplo Uruguay o miren por ejemplo Perú. Las mujeres predominan en cuanto al uso de internet. En Brasil. Perdón, perdón, te estoy diciendo cualquier cosa. Efectivamente, en Brasil. En Brasil. A ver, espérenme. Casi iguales, casi iguales. Tienen razón, casi iguales. Están casi iguales. No, ahora vamos a ver dónde predominan. En Honduras. O sea, en Paraguay, en Honduras. En Honduras, exactamente. Ah, en Honduras. En Honduras, sí. Tienen razón. En Honduras. En México, en México, en México, pero en México están muy cerquita. en Honduras. En Honduras, en Honduras, en Honduras, en Paraguay 2007. Sí. Bueno, vamos acá. Bueno, ahora, pero ese dato tan grueso, cuántas son, entonces, estamos, hay que irlo desagregando, ¿sí? Y acá vamos a ver, por ejemplo, mujeres en los entornos digitales, tiempo total consumido online. Mujeres y varones. Las mujeres consumen más tiempo online que los varones. ¿En la qué? Online. Online. Fíjense acá, las mujeres. Esta, esta es una métrica de, no de América Latina, ¿eh? Ojo, es una métrica de, de, Las mujeres más que los hombres están en las redes sociales. ¿Tendencia internacional? Internacional, internacional. Las mujeres más que los hombres suben fotos. Las mujeres más que los, a ver, ¿dónde estamos acá? A ver, América Latina tenemos por acá, déjenme ver las fotos en América Latina. Hombres y mujeres y hombres. Bueno. En fin, yo quiero ir más rápido, así que después ustedes revisan los datos. Bueno, entonces, digamos que se va achicando la brecha, las mujeres están usando las redes sociales muchísimo. Después veremos para qué las usan, ¿eh? Para qué las usan, las varones y para qué las usan las mujeres. Predominantemente, predominantemente. Pero el gran problema o uno de los grandes problemas son las mujeres en las empresas de tecnología. las mujeres en las carreras tecnológicas que son... En el mundo el porcentaje promedio de la matrícula femenina en las carreras de informática no supera el 20%. No supera el 20%. Creo que ayer se los dije. Entonces, ahí hay un problema. ¿Por qué las mujeres no eligen las carreras informáticas? ¿Por qué no eligen ciertas ramas de la ciencia? Como la física o la matemática. Porque sí eligen la biología. Porque sí eligen las sociales. Porque sí... Digamos, hay que analizar que... Y hay muchos estudios sobre eso. Pero vamos a ver a esto que... Porque sí dijimos que la cebolla. ¿Se acuerdan de la cebolla? Dijimos que en el fondo, en el núcleo de la cebolla es quién crea la tecnología. ¿Quiénes crean? Entonces, si queremos más mujeres creadoras de tecnología, yo pienso que sería fascinante. Bueno, tenemos que ver por qué hay tan pocas mujeres en las empresas tecnológicas. A nivel internacional, solo el 25% del total del personal técnico y de ingeniería son mujeres. En la Unión Europea, solo el 30% son mujeres. E igual porcentaje en Costa Rica. Porque esto viene de un estudio que hicimos nosotros que después, si quieren, les voy a darle el link para que lo puedan bajar. Las mujeres en empresas de Haití, bueno, representan, pero lo que importa acá es que solo el 4% están en los puestos más altos de dirección. Tenemos un 30%, tenemos un 25%, pero de esos, solo el 4% están en los puestos más altos de dirección. O sea que, son poquitas, pero además no llegan a decidir las políticas empresariales. hay empresas creadas por mujeres, fíjense, Slideshare, Fricks fueron creadas por mujeres, pero son muy pocas, son muy pocas. Su presencia en puestos de liderazgo es vista como una excepción y persisten las brechas salariales en relación con los varones. O sea, a igual nivel, a igual empleo y titulación, las mujeres ganan menos que los varones. Esto sale de estudios que hemos hecho, entre un 20%, un 15%, pero ganan menos que los varones. Entonces, yo creo que les comenté que hice un estudio sobre mujeres en puestos de decisión en las empresas de software en tres países. Y bueno, no solo no llegaban a los más altos puestos de decisión, sino que lo que era muy interesante es ver el trayecto. Ingresaban como programadoras y creo que les conté muy rápidamente eran ah, pero ella tiene muchas competencias sociales. Entonces, la derivaban a la gerencia de relaciones con humanas, relaciones públicas, responsabilidad social empresaria, organización del congreso, eventos, campañas, no sé qué. O sea, una muchacha que se había preparado para ser programadora, que era programadora y por eso la habían contratado en las multinacionales terminaba en una cosa que no tenía mucho que ver con eso. Entonces, bueno, hay toda una serie de factores a seguir estudiando. Este es un tema que a mí realmente me apasiona. Bueno, entonces tenemos, yo les prometí que les iba a contar algo de las mujeres en las redes. No voy a hablar de todas las redes, voy a hablar de Facebook. Y vamos a ver algunos datos. en Facebook, por lo menos hasta cuando yo hice esto que debe tener dos años o un año y medio esta lámina, había mil millones, ahora hay muchos más, casi tan grande como China y extendido por los cinco continentes, bueno, ustedes lo pueden leer, jóvenes, un promedio de 22 años, bueno, en fin. Bueno, muy bien. lo que me interesaba era marcar, Facebook está bajando, ustedes saben que está bajando la cantidad de usuarios de Facebook, pues se van a otras redes, pero en el momento que yo había planteado esto era el momento de la explosión de Facebook, y era esta idea que también es importante ver cómo a través de los medios de comunicación, de la manera en que se promocionan este tipo de entornos, es si no estás allí no existís, o sea, y que es estar, estar, existir, o sea, bueno, entonces, esta idea, lo cual no quiere decir que mucha gente sacaba su cuenta de Facebook y después desaparecía, o, digamos, eran muy activos, como dice acá, hiperactivos, ocasionales e inactivos dentro de Facebook, pero fue la idea de no estás en Facebook, no tenés existencia social, ¿no? Bueno, acá está tú, Sherry Talco, muy bien, a mí es una autora que me encanta, la recomiendo muchísimo leer sus dos libros, el primero que es un libro así como diría fundacional que se llama La vida en la pantalla que es del 97 y que habla del tema de la identidad, de cómo se construye la identidad en el mundo digital, y este último libro Alone Together, Solo Juntos, que es un libro muy fuerte, muy crítico, muy crítico sobre los imaginarios en torno a la vida en los entornos digitales, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que el título lo dice todo, no voy a detenerme en esto porque prefiero ver otras cosas, ¿no? Es la idea de que, bueno, estamos en las redes, nunca estaremos solos, siempre estaremos acompañados, siempre tenemos alguien que es amigo, que nos escribe, que nos dice, que nos gusta, es una banalización de la amistad, una banalización de la comunicación, una banalización de la participación, digamos, no es que yo crea que cumple funciones importantes, pero, quiero decir, no confundamos, ¿no? No confundamos, ¿verdad? O sea, y eso yo lo tenía en otra cosa que te hice acá, o sea, esto es un poco lo que yo, mi posición frente a esto, si estoy en las redes, yo estoy, ¿existo? ¿pertenezco? ¿a dónde pertenezco? ¿a qué pertenezco? ¿pertenezco a un grupo? Sí, puede ser que pertenezca para hacer una determinada cosa. Me expreso, pero soy escuchado, una investigadora que trabaja conmigo hizo un estudio sobre blogs, blogs de mujeres, y después otra completó con alguna estudio sobre blogs hechos por hombres, ¿no? No les voy a contar la historia porque es larga y tiene muchas diferencias, pero lo que importa es que era una persona sola, hablando a nadie, porque nadie le contestaba, nadie. ponía su información en el blog sobre todo activistas o gente del arte o gente de la cultura. Entonces, y abajo los comentarios cero, 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 cero. O sea, en realidad era un modo de expresarse, que es una cosa muy valiosa, tener voz propia y poder estar en ese mundo que en general las voces predominantes no son las propias, pero no confundir con que eso implica que se ha abierto un canal de comunicación o que esa comunicación está activa, ¿no? Bueno, yo dialogo, luego aprendo, yo muestro, luego comparto, yo participo, luego cuestiono, o sea, yo creo que hay muchas preguntas para hacer. Esto no es para denostar, insisto, porque me parece que las tecnologías tienen un enorme potencial para intentar, pero no es por las tecnologías en sí, sino por los usos que hacemos de ellas y las finalidades que tienen esos usos. Esa es la cuestión, ¿no? Bueno, esto lo voy a dejar para la vez para mañana. Ah, no. Ah, creí que iba a hablar de las... Bueno, sí, entonces ya estamos en hora, ¿no? Pasados. No. Ah, falta 20. Ah, falta 20. Bueno, entonces, acá hay como una proyección. Bueno, voy a parar por acá. preguntas, comentarios, vivencias que ustedes tengan en el estar en la red. ¿Cómo es el estar de cada uno en la red, en el mundo digital? ¿Cómo es? ¿Cómo lo viven? Yo creo que de repente, por ejemplo... Sí, sí, a ver. las experiencias son muy interesantes para... De repente, creo que en el caso, por ejemplo, de Facebook, esta idea de si no estás en Facebook, no existes. Si los eventos no están en Facebook, no existen. Si no hay una foto, si no hay un check-in en Foursquare, o si no hay la foto de mi pastel de cumpleaños en Instagram o lo que sea, no existe. Y entonces, no nada más no existe, sino que si pongo mi foto de mi pastel en Instagram y no recibo likes de mis amigos o amigas, pues entonces me empiezo a sentir mal. Si de repente pongo en el Facebook estoy muy triste, necesito un abrazo. Y entonces se empieza a llenar, ¿no? Se empieza a llenar esto de ¿qué tienes amiga? ¿Estás bien? Ay, te quiero mucho. Pero si no recibo eso, entonces también, o sea, si se crean, de repente yo no sé en qué momento esta vida digital, creemos que no afecta nuestra vida normal, o sea, bueno, la vida real, pues. Cuando en realidad lo que sucede en línea, pues es igual, o sea, es parte de nuestra vida, se esté en Facebook, en Instagram, en Twitter, en la que sea. Pero pareciera que a veces se hace esa diferencia. Lo que yo digo, yo puedo en Facebook estar así, no sé, con el cyberbullying y estarle diciendo a una persona, pero es en Facebook. Claro. Y ahí se queda, cuando en realidad no es cierto. No. Creo que esa ha sido una de las consecuencias que ha traído esto. El hablar de redes sociales, pero no darnos cuenta que es parte también de nuestra, pues de nuestro día a día, de nuestro, todos los días. Claro, claro. Y que se reproducen en esas redes, digamos, tensiones, conflictos, riesgos, peligros y cosas positivas como en la vida real, ¿no es cierto? Nada más que nos instalamos de una manera distinta en la vida real que en la vida digital, ¿no? Sí. ¿Experiencias? A ver. Creo que estaba aquí Inés. No, ah, bueno. Pues, como yo vivía en época pre-digital y ahora estoy en esta, a mí me fascina encontrar todo lo que quiero, ¿no? Pasearme en el coche y, bueno, poder ir viendo cosas así. Artículos de The Guardian. ¿Sí? ¿No? Leer una mala vida. Que acabas de salir adelante. ¿Verdad? Que acabas de... Sí. Que te dicen que va a salir el libro, pero ahí está tu autor que ya... Es una delicia, ¿no? Sí, son de las cosas positivas. No lo pasamos. Pero también me parece que es un arma de dos filos. Porque, por ejemplo, si sale más allá de la persona, si ya se quiere implementar una política pública o se quiere impulsar algún concepto, es un arma absolutamente de dos filos. Por ejemplo, hoy salió en ONU Mujeres la campaña HeForShe para México. Fue lanzamiento para México. Se consiguió en un par de horas que fuera Trending Topic. Ya es HeForShe MX. Ya está posicionado en México, aunque hace unos meses se presentó con el secretario general y con Emma Watson. La campaña está increíble porque entonces habla de que los hombres tienen que respetar a las mujeres y un poco con el video de Cepal, ¿no? Tienes que empoderar a las mujeres y hacer esta dinámica al revés. pues sí, es Trending Topic como otras campañas que también están dirigidas a mujeres, pero las mujeres golpeadas o las mujeres abandonadas o las mujeres que tienen todos estos problemas no siempre les llega la información a través de los medios digitales. Entonces, digo que es un arma de dos filos porque nosotros que somos privilegiados y que tenemos acceso a eso, creo que sería las redes sociales para mí son un acompañamiento de, o sea, si estamos basándonos en las redes sociales de entonces y no estoy en Google, típico que todo el mundo googlea su nombre para ver qué sale, si no sale nada es que no eres nadie. No eres nadie. Es un concepto muy extraño porque, y los que no tienen Google ¿quiénes son? Los que están en pobreza extrema ¿quiénes son? No es nadie. Por eso las políticas públicas no los toman en cuenta o cómo es eso. es un poco, es una relación un poco forzada que no los toman en cuenta pero, sí, bueno, sigamos un poco, yo después les quiero decir algo. A mí me llama mucho la atención en la experiencia con redes dos cosas. Por una parte la censura y autocensura en cierto sentido que todo lo que uno publica deja huellas que hay alguien que aunque no escuche aunque no te digan a ti directamente deja rastros que pueden ser activados si es el caso, ¿no? Y en ese sentido tener una opinión propia en redes implica un riesgo mayor a simplemente circular información porque nada más la desplazas, ¿no? Eso no lo digo yo directamente sino yo lo estoy copiando, ¿no? En cambio, tener una postura propia, crear contenidos implica riesgos en cierto punto, ¿no? O sea, desde tu posición de trabajo, desde tu, no sé, muchas escalas. y por otro lado esta falta de criterio para publicar lo que sea, ¿no? O sea, videos en donde pues le pegan a un niño y lo suben y no se dan cuenta que eso es un delito por los que están dando la evidencia para poderlos castigar, ¿no? O venta de cualquier cantidad de cosas o políticos, ¿no? Que también de repente no se dan cuenta de esa, de cómo el mundo privado, ¿no? Y el mundo público en este cruce, pues no sé, crea monstruos, ¿no? Así es. ¿Tú querías decir algo? A ver, acá hay una pregunta de las redes sociales justamente. Y que dentro de la lógica de estar, existir, ¿qué otros estudios de ella o de tu equipo puedes mencionar además de los blogs? No, no hemos hecho todavía otros estudios sobre uso de redes sociales. Lo que hemos hecho, sí, no, perdón, perdón, sí, hemos hecho un estudio, le contesto primero a quien está, a Florencia, hemos hecho, sí, estudios sobre las, digamos, los sitios de mujeres. No, hemos hecho varios estudios, a ver, ahora que me estoy hablando, uno es sobre los sitios más bien de mujeres por los derechos de las mujeres o de feministas o de mujeres activas en cuanto a la lucha por los derechos de las mujeres en un sentido de, digamos, primero de ubicarlos y de hacer un análisis de contenido, digamos, de cuáles eran los mensajes fundamentales de esos sitios y también tienen bastante que ver algo que tú mencionabas, si a, a quién estaban dirigidos, o sea, esos sitios de, no sé, organizaciones de mujeres que terminan, uno lee y un análisis del discurso se da cuenta que son sitios en muchos casos endogámicos, o sea, en realidad son mensajes para sí mismas, porque si uno quiere dirigirse a personas que no están convencidas o que no creen que es importante la lucha por la igualdad, tiene que tener otro tipo de mensaje, ¿no? O sea, no está la presencia del otro, del otro, digamos, del lector del otro que va a venir a ver eso, ¿no? También hicimos un estudio, sí, no sobre redes en este caso, pero sí sobre, eso fue muy interesante, lo hicimos para Naciones Unidas, sobre la atención que dedicaban a las necesidades de las mujeres los sitios de gobierno, los sitios digitales de gobierno, el e-government, los sitios de e-government, y fue un estudio bastante grande y encontramos en aquel momento que debe tener el estudio unos cuatro años solo dos sitios que hacían referencia explícita a las cuestiones que podían interesarles a las mujeres, por ejemplo, a sus derechos, a dónde podían recurrir si tenían determinadas quejas o determinados problemas o de salud o necesidad educativa, etcétera, solo dos. O sea, no es que no hablaran de todo eso, pero no estaban, digamos, no habían pensado pensado en que quizás las necesidades de las mujeres eran singulares, eran particulares o podrían ser diferentes a las de esa población que no tenía, no diferenciada, ¿verdad? Y bueno, esas son algunas de las cuestiones que le puedo decir a la amiga Florencia, si tiene ganas después me escribe y nosotros podemos acercarle alguno de estos. Este último estaba publicado, así que también lo puede ver. Con respecto a lo que ustedes dicen, si yo comparto mucho y vamos a ponerle palabras a lo que ustedes dicen. Una cuestión es la privacidad. Digamos, navegamos por internet, dejamos nuestras huellas, nuestras marcas, nuestras fotos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sufrimientos con una ingenuidad enorme. No conociendo que en realidad, digamos, sí, lo hacemos muy ingenuamente, ¿no? No sabiendo que, bueno, que toda esa información en realidad puede ser y de hecho es utilizada o conocida o, en fin. Ustedes, nada más que los perfiles, ustedes fíjense, por ejemplo, ¿qué les sale de anuncios publicitarios cuando ustedes entran a navegar por internet, por Google, ¿no? ¿qué les sale? Algo que tiene que ver con los perfiles de ustedes. O sea, porque están viendo cuáles son los patrones de uso. No me sale a mí, a mí me gustaba cocinar, yo no cocino hace bastante, pero no me sale a mí un sitio de comidas. Sí me sale cosas que tienen que ver con quién yo soy y para qué estoy usando, ¿no es cierto? Entonces, quiero decir, la privacidad, el acoso, el acoso, todas las formas de acoso, ¿no? Que no solamente tienen que ver con lo sexual, sino, mañana les voy a mostrar una aplicación que se usa para el acoso de mujer, cuando hay un acoso, cuando uno, bueno, la voy a mostrar mañana, una aplicación específica, pero, muchas formas de acoso. Las cuestiones de, hay un libro de, 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 lo que decía acá la compañera también, de, del imaginario, ¿no? Es decir, de qué es lo que promete las tecnologías, qué promesas están, están contenidas en los discursos y sobre todo en la manera en que se venden las tecnologías y cuál es la realidad, ¿no? Eso, no estaremos nunca solos, los espacios digitales son espacios democráticos, todo el mundo tiene posibilidad de expresarse, todo el mundo, todo el mundo tiene, sí, todo el mundo que tiene la posibilidad de expresarse, digamos, primero, y segundo, la expresión de uno no vale lo mismo que la expresión de otro, ¿no? o sea, no tiene el mismo valor, por eso, no, 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 esos blogs a lo mejor de alguien que no es conocido no tienen tantos seguidores como alguien que sí es conocido, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esta cosa de horizontalidad, no hay tal horizontalidad, no hay, bueno, son promesas, ¿no es cierto? Hay un libro muy crítico, yo no, se los recomiendo leer, no porque yo comulgue con eso, pero me parece que es, tiene, digamos, hallazgos muy importantes, que es de Tony Negri, que se llama La Máquina de la Felicidad, lo pueden descargar porque está en internet, La Máquina o la Industria de la Felicidad, es un libro largo, muy interesante y lo que plantea es cómo las tecnologías, el discurso que acompañan las tecnologías es la promesa de bienestar, crecimiento, felicidad, compañía, en un mundo donde eso es algo que todos quisiéramos tener y es tan difícil tener, ¿no es cierto? Entonces las tecnologías, bueno, el determinismo tecnológico, los gobiernos compren y desarrollen más tecnología porque eso va a generar automáticamente el crecimiento económico, bueno, no, perdón, eso junto con toda otra serie de medidas, ¿no es cierto? O, bueno, vamos a tener muchos amigos, mire, el otro día me escribió una colega que me dejó un poco chocada aunque entendí, una muchacha que trabaja en un organismo internacional, no importa, y entonces me dice por favor Gloria, salió publicado en el sitio de este organismo una actividad que yo hice en un país por favor me pones que te gusta me pones que te gusta dame like dame like exactamente dame like y yo me quedé muy shockeada por supuesto que se lo di porque en realidad primero porque era realmente interesante lo que hacía pero pero claro es que ahora esto está sirviendo para la promoción cuanto más personas les gusta lo que uno hace en estos organismos o en las empresas esto es digamos sirve para incrementar su currículum incluso muchos por ejemplo habla con el micrófono en el caso de la industria de la música ahora se va a medir cuánto fue sacan un video cuántas veces se reprodujo en youtube y entonces ya rompió el récord de no sé qué cuántas veces se descargó cuántos likes hubo en la página de facebook o retweets exacto y es ya la manera de sí 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 el marketing pero tú habías dicho una cosa también muy interesante que ahora no la recuerdo como la habías dicho pero yo lo asocié con la como que la el yo diría el modelo del entretenimiento que el entretenimiento o sea del mostrarse del divertirse del como que es un modelo muy predominante no solamente porque se juega a los videojuegos sino porque es tiene que ver con la lógica del entretenimiento o sea yo más me muestro más linda me tengo que mostrar más joven me tengo que mostrar entonces fíjense o sea en realidad primero hay muchas identidades falsas ustedes saben la gente miente con respecto a sus edades se pone una foto de hace 20 años como o sea que tiene que bueno que en realidad tiene que la mía es un poco más la que es un poquito más joven pero no tanto menos pero pero en verdad les digo que bueno entonces quiere decir que estamos siendo como una lógica del entretenimiento y de la juvenilia que vale vale ser joven vale ser tener lindo cuerpo que es lindo cuerpo es delgado que es lindo cuerpo que es muy sexuado o no es decir entonces digan la sociedad del espectáculo esa es la palabra la sociedad del espectáculo bueno Tony Negri habla mucho de eso la máquina de felicidad es la sociedad del espectáculo entonces esto no quiere decir que no podamos utilizarlo para otras cosas yo digamos lo utilizo tengo una maestría como les dije dirijo una maestría desde hace 12 años en línea y que realmente es muy tiene muy buenos resultados tiene buenísimas evaluaciones etcétera y estoy feliz de hacer de hacer eso ¿por qué? ¿por qué? porque las tecnologías las considero un entorno facilitador ¿de qué? del aprendizaje ¿qué es lo que yo tengo en la cabeza? ¿cómo el aprendizaje? ¿qué aprendizaje tienen que hacer las personas que están ahí? entonces las tecnologías me sirven ¿por qué? porque puede haber estudiantes que vengan de no sé de México y de Ecuador y de porque me permite saltar esa brecha geográfica pero no me permite si yo no lo uso con un criterio y demás saltar las brechas culturales o anular las brechas culturales tengo que trabajar con eso tengo que trabajar con las cuestiones incluso aunque todos hablemos español hay cuestiones idiomáticas ¿no? entonces creo que son es una posición más realista digamos sobre que necesitamos tomar de apropiarnos yo hablo de la apropiación estratégica de las tecnologías ¿qué quiere decir apropiarse? para mí quiere decir darle sentido y darle finalidad yo les doy sentido ¿no? no las no las absorbo como consumidora a crítica sino las me apropio de ellas les doy un sentido y las uso estratégicamente ¿para qué? para los fines que en cada momento tenga para informarme rápido sobre algo que quiero saber para bueno para no sé para estudiar para acceder a libros que no podría tener para qué sé yo para entretenerme también obviamente para entretenerme pero bueno pero todos los riesgos otro riesgo del que no hemos hablado es la adicción la ciberadicción ¿no? y que es muy frecuente en los niños y los jóvenes en los niños es sumamente frecuente y hay muchos hay muchos estudios sobre sobre eso ¿no? ciberadictos o sea están todo el día jugando a los juegos etcétera entonces más allá más allá de las terribles cuestiones que ha habido ayer justamente creo que vi un pedazo de una película a la noche antes de dormirme que era bueno de bueno de la de la pedofilia de los de los sitios de pedófilos de los sitios de de xenófobos de los o sea todo eso todo eso también está en ese océano ¿no? todo eso está en ese océano sí bueno creo además que lo que lo que he constatado también en el uso de las redes sociales es que no somos productores sino reproductores de clichés y de un lenguaje chato la gente hace copy paste de frases ajenas y la reproduce y no hay verdaderamente un intercambio de ideas personales no veo eso necesariamente sino que se reproduce la trivialidad y la visión muy limitada del mundo y que además que es de alguien más y que yo tomo sin apropiarme en el sentido que usted lo indica de ello entonces no veo necesariamente una apropiación de la tecnología en lo que yo observo con las redes sociales claro yo que te contestaría eso que eso no es natural o sea no nos apropiamos así porque sí sino que tenemos eso es una intencionalidad tenemos que crear las condiciones por ejemplo lo que yo decía estos programas en línea en fin yo puedo hablar de la maestría nuestra bajo ningún punto de vista vamos a aceptar un copy paste de ninguna manera y es más hay muchas aplicaciones que lo que favorecen lo que favorecen es el debate es el análisis entonces digamos hay de todo hay de lo de cosas absolutamente fabulosas para propiciar para desarrollar la capacidad analítica para desarrollar la crítica para desarrollar para la innovación para la innovación pero no es que las tecnologías per se sino el uso que hacemos de ellas el uso que hacemos de ellas o sea entonces cuando nosotros por ejemplo diseñamos un programa educativo en este caso en la universidad decimos bueno a ver cuáles son qué objetivos perseguimos qué tipo de habilidades y capacidades queremos impulsar en nuestros estudiantes tal cual tal y cual bueno hay aplicaciones o recursos que nos puedan servir para eso sí cuáles estos y los vamos a evaluar y vamos a ver una cosa que yo creo que tú dijiste muy importante que hay muy pocos estudios sobre la la incidencia es decir cuando se dice por ejemplo creo que lo mencionaba ayer incluso en educación bueno no sé el uso de las netbooks abre las ventanas al mundo a los jóvenes o sea es todo un lenguaje publicitario o sea están en el mundo no están en el mundo no están en el mundo digamos entonces hay como que justamente para mí es una potencialidad potencialidad que para transformarse en acto y para tener consecuencias deseadas uno tiene que tener un rol de agente un rol activo uno a uno y con en lo que hagamos con los demás ¿no es cierto? entonces comparto lo que tú dices pero por ejemplo no lo veo lo veo lo veo por ejemplo lo veo a veces la wikipedia por ejemplo inclusive hay cosas muy buenas en wikipedia pero durante un cierto tiempo al principio ahora ha mejorado enormemente pero al principio yo a mis alumnos les prohibía cualquier cita de wikipedia ahora ha cambiado pero es totalmente prohibido o sea no quería la wikipedia entonces vaya a leer el texto oye es que Florencia te hace otra pregunta es de buenos aires mira tú si y desde ella te pregunta no, no sé que trabajó en el centro de estudios de la mujer en el centro ah Florencia ¿cómo estás? mira pues ella te hace otra pregunta que si puedes dar un ejemplo positivo de algún sitio o de la vida digital que haya tenido un impacto real en crear igualdad para las mujeres si hay hay muchos ejemplos hay muchos ejemplos yo diría Florencia ¿cómo estás? porque el centro de estudios de la mujer fue una de las primeras cosas que yo organicé hace muchos años así que este primera bueno no podría a ver yo creo que sí hay yo creo que por ejemplo las campañas de APC APC la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones es un buen ejemplo de campañas que se han hecho en contra de la violencia contra las mujeres si eso ha disminuido la violencia no yo no puedo hacer semejante extrapolación pero sí que ha generado mayor conciencia en las mujeres de que eso digamos que tienen derechos y que ese tipo de conductas no pueden no pueden aceptarlas y que tienen que hacer las denuncias por ejemplo APC creo que esas campañas han servido ¿no? campañas creo que bueno digamos sitios de muchas universidades donde uno accede incluso a través de los MOOC a cursos de excelencia gratuitos digo puedo tomar distintas cosas bueno por ejemplo tengo un ejemplo fantástico que lo iba a dar mañana y como lo saqué se los doy ahora y terminamos hace muchos años yo vi una de las mejores experiencias que había visto que vi en realidad y después de de alfabetización digital para el mundo para emprendedoras para emprendedorismo de mujeres y lo vi en Corea y por qué fue así porque digamos Corea es un un país bueno no sé si es ahora pero en ese momento era y creo que sigue siendo donde las mujeres son muy educadas tienen alto nivel de educación pero muchas mujeres luego de terminar sus estudios permanecen con mamás de casa o sea no entran al mundo del trabajo entonces bueno este proyecto era un programa una política pública en realidad una política pública no sé aquí creo que hay gente que interesa en políticas públicas una política pública de una de una municipalidad de Corea y que era un programa dirigido a capacitar en el uso de las tecnologías a estas mujeres a más de casa para hacer emprendimientos productivos digamos innovadores pero lo interesante de este programa es que cómo estaba organizado el programa el currículum y cómo era el visto qué tipo de capacidades tenían que tener las mujeres entonces no era solamente conocer las tecnologías y poder usar sino que le daban también o le daban conocimiento de sus derechos de sus derechos como mujeres de los de todo del tema de comercialización de exportación de administración de sus empresas de cuestiones de sobre la violencia de cuestiones de cómo intervenía la conflictividad que podía haber en sus familias producirse porque ellas después de haber sido amas de casa ahora tuvieron un emprendimiento productivo y ese emprendimiento prosperara todo lo que la vida digamos de esas mujeres era tomada en cuenta dentro de ese programa que después que las mujeres desarrollaban su plan de negocios ese plan de negocios era evaluado etcétera etcétera había una incubación de esos emprendimientos o sea había incubadoras de emprendimientos que seguían esos emprendimientos hasta que podían salir digamos por sí por sí mismos entonces esas mujeres no sólo aprendieron las tecnologías sino digamos desarrollaron su autoestima desarrollaron se convirtieron en ciudadanas digamos no se convirtieron sino que se dieron cuenta que eran ciudadanas se dieron cuenta que tenían digamos que tenían la capacidad de de poder ser productivas y también de poder digamos manejarse en su vida personal con muchos más recursos que los que tenían anteriormente por ejemplo en el tema del reparto igualitario de las tareas del hogar entonces ese es un programa fabuloso que yo vi y que se evaluó porque una cosa es decir y otra cosa es evaluar entonces se evaluó ese programa varias veces después les voy a dar los datos si quieren y bueno y se evaluó y efectivamente había tenido una incidencia muy grande puedo mencionar otros que los vamos a ver mañana pero si Florencia hay programas pero no quizás digamos puntuales yo diría con incidencia a ciertos sectores sociales bueno eso le puedo contar a Florencia bueno no sé si estamos en hora o estamos en hora bueno les agradezco la atención espero no haber que no vayan a pensar y andar diciendo por ahí que yo estoy criticando solo critico a las tecnologías porque no es así pero lo que sí no voy a hacer es venderles tecnologías así que nos vemos mañana chao 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 Gracias por ver el video.